Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada que está probado. Te quería preguntar, Tabaré, por los recientes dichos de Gustavo Cordero, no sé si has tenido posibilidad de escucharlos, bueno, han trascendido muchísimo, por ejemplo, esa declaración de que hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo y demás, y cosas que no vamos a repetir. ¿Cómo tomás esto? ¿Lo tomás como una forma de transgresión, en corrección política? ¿Son pura violencia y puro machismo? ¿Son una boludez lisa y llana? ¿Es una mezcla de todo esto? Yo creo que es una mezcla de todo eso, ¿verdad? Una mezcla, o sea, no cabe duda que el pelado Cordera, a que yo conozco bastante, aunque hace más de 8 años que no lo veo, que no tengo ningún contacto con él, ni por mail, ni nada, ¿no? Pero lo conocí mucho y puedo asegurar que es una muy buena persona el tipo, y que además estoy, a no ser que haya cambiado mucho, pero estoy convencido de que es un tipo absolutamente antimachista, ¿no? Y a ver, por lo menos en su ideología, en su ideología, en su forma de cambiar, de querer cambiar el mundo, él es un tipo con cero machismo. Pero él tiene eso constantemente de querer decir lo distinto, lo transgresor, y tiene eso también de ser el filósofo del barrio, ¿no? Filósofo del barrio porteño, yo las tengo todas claras, me las sé todas y tiro los primeros disparates que se me vengan a la mente. Y tomando en cuenta además que él estaba tratando de defender, de alguna manera, a dos compañeros de otras bandas, o sea, de porteñas, que eso me enteré ahora, que estaban en cana porque habían tenido sexo con gurisas de 17, 16 años, qué sé yo, o que no ustedes estaban en cana, pero que estaban procesados, o yo no sé qué. Bueno, sumando todo eso, él dijo ese disparate de que hay mujeres que necesitan ser violadas, que me parece que es una imbecilidad y un error enorme haberlo dicho y haberlo expresado de esa manera. Pero creo que él de ninguna manera piensa así. No creo que piense así, o cambió mucho. Mis charlas con él eran bien distintas. Si bien es un tipo que siempre la fue de mujer y ego, de seductor, etcétera, etcétera, nunca la fue de abusador ni nada parecido. Al contrario, un tipo muy respetuoso.